bueno buenos días señores cuarto briefing en directo esta vez estamos en jardines de franci esto es una boda y estamos con la banda local 54 un lugar muy bonito como ven hemos traído la midas m32 como dice yamil vamos con esteroides ahora les voy a contar un poquito qué plugins voy a usar hoy tenemos un equipo verse es un 18 pulgadas nos han puesto uno de un modelo y otro de otro por lo cual y además uno de ellos lo dejaron con la fase en modo inverso algo raro notaba yo en el grave luego por suerte lo revisé todo que tengo esas costumbres y por suerte no porque vimos que estaba uno de ellos en fase inversa así que ya está corregido ya está corregido eso y arriba tenemos dos partes altas este es el verse déjenme ver qué verse es porque la verdad es que no me acuerdo el modelo no lo he usado mucho insider 15 vale aquí tenemos un verse un verse sub 18 el del lado contrario es un 18 también pero lo que os digo había dejado en fase inversa esto es una boda pequeñita unos 250 invitados sencillo batería bajo guitarra la batería la micrófone completa tengo un beta 52 en el bombo lo he metido dentro directamente y me fue bastante bien así hoy en la caja estamos usando el beta 56 para la parte de arriba y en la parte de abajo tengo un chiquitín a condensador que va muy bien y lo estoy usando solamente para coger el high de la caja luego tengo un microfonado a los dos tones y el ton base también el ton base con un sm58 en hi-hat estoy usando un sm81 y luego estoy usando en platos solamente de uno de los lados en over otro sm81 vale los sm81 los estoy colocando yo los uso con el filtro lo ven por ahí el filtro puesto ya tengo el del hi-hat igual y el volumen lo tengo siempre a cero algunas veces lo tenu o dependiendo un poquito de batería que esté pegando ok que más sm57 para el amplio de guitarra sencillito la batería es una chica y ella hace coros también el sm58 y luego el bajo se encaja directamente del previo del del previo el propio amplio el bajo hace coros vamos por aquí su micro he puesto unos monitores pequeñitos de yamaha de la serie de br que van muy bien para estas cosas son cómodos y suenan muy bien y lo que lo que os decía el sitio es es muy bonito esto es una boda que es al mediodía así que ahora iremos a casa cambiarnos y ya hemos hecho la prueba y luego arrancaremos he hecho la prueba sin sin los plugins para adelantar un poquito a la banda y ahora si agregado simplemente agregado les voy a mostrar un poquito tenemos pendiente todavía un briefing del ruteo pero eso lo vamos a hacer más tranquilitos en este caso simplemente estoy procesando con plugins el el bombo vale que de momento tengo un transex en el bajo puesto un q10 porque hay un medio bajo un poco extraño que me estaba molestando y lo tengo ahí he quitado algunas frecuencias y luego en el vocal tengo el c6 estos son los ajustes que le he hecho un poquito de graves de quitado y medio graves luego tengo el airbox que también lo he retocado muy poquito del ajuste que tengo del que viene y luego puse un q10 aquí si he cortado bastante el equipo me suena un poco raro en medios bajos y sobre todo en el canal del vocal así que prefiero procesar ese canal solo y con eso me está yendo bien de todas formas lo que les comentaba en otros casos esto lo dejo abierto y aunque parezca raro pues voy agregando plugins sobre la marcha y voy y voy cambiando cositas luego esto cuando se llena de gente aquí 250 personas delante de la banda cambia muchísimo aunque estemos al aire libre cambia de todas formas así que voy agregando plugins después en la mesa vamos al rack de efectos en la mesa tengo el vintage room ya les comenté que a mí en me gusta más me gusta más el room que los hall para los vocales tengo un vintage room tengo el room rever que lo uso en la batería un gate rever también lo tengo para algunos temas solamente en los tones y en la caja y el delay lo tengo enviado únicamente canal vocal nada más luego tengo un gráfico asignado al L y R el dual simulador del compresor dual último este lo tengo puesto en el canal del bajo luego tengo el sound maxxer esto ya se los he comentado que también lo uso con otra de las bandas que en las que trabajo lo tengo puesto en el canal de la guitarra yo le agrego un poquito de proceso en la parte alta más que nada no mucho en grave y me gusta por la guitarra coge un brillo muy bonito luego tengo un 31 bandas insertado en el canal del kick además de la ecualización de cuatro tonos paramétricos y además del transex que tengo puesto en el plugin en waves y poco más poco más esta vez no insertado nada de ecualización gráfica en el vocal se acuerdan que les comentaba con 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 hidra otro con el primer primer briefing que hicimos les comenté que tenía pinchado un gráfico en el canal vocal en este caso como tengo puesto un q10 en el como tengo el plugin el q10 puesto en el canal vocal pues no no voy a agregar más ecualización porque ya con eso voy sobrado lo bonito del q10 lo interesante es que el ancho de banda que que maneja aquí ustedes pueden elegir el tipo ganancia frecuencia y en q si se fijan el q miren los que tengo son súper súper finitos son agujas a veces uno lo ve así gráficamente y parece que está rastrando más pero realmente estos puntitos de ecualización que están aquí son agujas y son los gustos necesarios para quitar eso que molesta y cambia muchísimo y esto es el sabor del peligro porque no no hemos probado tampoco al cantante hemos probado el micro simplemente el cantante viene luego y arrancamos así que en el primer tema intentaré hacer un directo para que vean un poquito los plugins que voy insertando a tiempo real y va cambiando bastante por lo general el primer segundo tema ya conseguimos que esto suene más o menos como nos guste nuevamente voy directo con pc y nada por el estilo y hoy en modo nativo que se llama la forma de conexionado que tengo ahora con plugins vale voy con usb el cablito usb directo a la tarjeta a la interfase clar technique de usb la que viene con la mesa en modo nativo no estoy soundgrid no estoy nada por el estilo y me va perfectamente vale lo que sí estoy haciendo que se los había comentado también en el primer briefing vamos a verlo de nuevo a ver lo correcto aquí lo correcto sería esto lo hago cuando voy con sangre cuando voy en modo nativo si uso la tarjeta de red si voy si voy insertando cogiendo el canal vamos a ver por ejemplo el canal del kit que es mi canal 1 mi input 1 no sé si lo ven porque hay bastante reflejo de la luz aquí del sol el canal 1 lo lógico si lo inserto sería que aquí en la salida esté también saliendo por el canal 1 pero yo en estos casos donde los plugins los pongo después y voy procesando sobre la marcha no hago eso estoy cogiendo la señal de la mida del canal 1 del previo del canal 1 del del kit del bombo pero estoy retornando la señal si lo pueden ver ahí lo estoy retornando el canal 17 porque hago esto porque entonces lo tengo en mi segunda capa aquí ven que pone la c es de car quiere decir que la señal está entrando por la tarjeta y vino por el usb entonces tengo en mi primera capa aquí aquí tengo mi kit tengo mi bombo cojo señal del previo de la mesa lo envío a un desea y estoy directo pero además esa señal la estoy cogiendo la estoy enviando a plugins a waves y la estoy retornando en la segunda capa ven que tengo el canal abajo yo lo que hago luego como les repito no he probado los plugins no los he probado hemos hecho la prueba sin plugins luego en directo pues voy subiendo el canal este y bajando el otro suelo enviarme esto a un desea que me quedan libres dejen este cuando son grupos pequeñitos como hoy que uso cinco deseas me quedan deseas libres aquí vale aquí ok yo aquí tengo los deseas tengo batería tengo bajo guitarra luego tengo aquí en los últimos me suelo poner siempre en el último es mi canal del lead vocal cantante principal y tengo el coro aquí entonces hoy con bandas de rock pequeñitas y simples de bajo batería guitarra y vocal me quedan tres deseas libres lo que hago es que asignó los canales de la segunda capa me los mando directamente a estos deseas que me quedan libres hoy por ejemplo aquí en mi desea 6 yo tendré el retorno de waves del vocal porque porque entonces puedo estar trabajando en mi primera capa con los canales directos del previo y como voy llevando el sonido poco a poco lo que quiero en directo entonces en el desea como estoy retornando la segunda capa y el canal vocal con plugins voy probando hasta que habitualmente acabo así trabajando con mi canal de plugins directamente y quitó el canal del previo directo eso es lo que suelo hacer pero repito que es una inserción un poco extraña porque realmente no es una inserción una inserción sería coger la señal del previo del canal 1 enviarla a plugins en el canal 1 del multi rack y sacarla por el canal 1 también eso sería insertarlo no lo estoy haciendo así evidentemente si lo hago así cuando uso los 32 canales por ejemplo pero hoy que tengo una sola capa de 16 canales lo puedo hacer ok o cuando voy en soundgrid cuando voy en soundgrid que no es el modo nativo haremos un briefing explicando esos dos modos fundamentales de conexión de waves como es el modo nativo que es cuando vamos con con el cable de usb o como cuando vamos con la tarjeta de con la otra tarjeta que viene para la m32 o la x32 también o vamos en soundgrid cuando vamos en soundgrid trabajamos en en red es otro tipo de trabajo lo vamos a explicar vamos con el servidor el proceso se hace externo podemos grabar y podemos usar plugins al mismo tiempo hoy no hoy tengo que elegir como voy en modo nativo sólo podemos enviar esta señal de los previos al multi rack de waves no podríamos grabar al mismo tiempo tenemos que elegir o grabamos o usamos plugins es una diferencia importante la verdad pues chicos lo dejamos hoy por aquí y lo que hacemos es que intentaré a ver de qué manera coloco coloco el móvil para hacer luego un directo de del concierto incluso intentaré que intentaré colocarlo al al inicio del concierto para que puedan para que puedan ver cómo voy cambiando la dinámica de trabajo y voy pasándome poquito a poquito poco los canales de plugin y lo que voy agregando lo voy quitando estaría bien que me vayan comentando que me vayan comentando cómo se oye porque voy a dejar el micro del móvil y quiero que evidentemente no será un sonido bueno pero quiero que vayan intentando oír un poquito con los cambios que se van consiguiendo richard richard está preguntando y el web se puede asignar al main master o general sí sí se puede y se puede richard de hecho hay una hay una pregunta que hicieron en el primer en el primer briefing que hicimos y una de las preguntas era justamente esa de alguien de chile no me acuerdo ahora quién hizo la consulta sí sí puedes hacerlo si puedes hacerlo de hecho hay dos formas de hacerlo una que es roteando directamente en los buses internos de la mesa y puedes enviar la la señal del bus master incluso de los buses de las matrices y tuviese varias varias salidas los puedes asignar al multi rack y luego hay otra forma un poco más artesanal donde podemos quitar la señal del bus master enviarla a dos canales con lo cual perderíamos dos canales de la mesa pero podríamos podríamos también asignar asignar canales de multi rack de waves y procesarlo también si podemos hacerlo repito que haremos un briefing exclusivo uno no habrá que hacer varios de de waves porque hay varias preguntas de waves pero si puedes richard si puedes hacerlo vale si tienes algo urgente hoy a mí me queda todavía llegar a casa a cambiarme a ducharme y volver pero si es muy urgente dímelo y intento escribirte mandarte un link de cómo hacerlo para hoy vale si no haremos un haremos un briefing específico y lo vemos lo bueno de esto es ir haciéndolo saben que lo vaya ya lo vaya haciendo yo en la mesa y explicándolo para que les quede más claro creo que es la mejor forma de hacerlo habían consultado también tengo por ahí una pregunta de latencia con el pc esto es un pc lenovo normalito y voy con mi canal y voy con mi cable de usb la tarjeta que viene por defecto en m32 y ahora mismo tengo he pinchado seis canales de multi rack en waves suelo acabar con 23 plugin por canal de multi rack y con el pc no he tenido ningún problema con el mac menos les repito que cuando cuando uso los 32 canales todavía no mucho ningún briefing en el que en el que haya coincidido usar 32 canales con el mac en 32 canales con 34 plugins por canal de multi rack perfecto no hay ningún problema y la diferencia de sonido es muy grande es muy grande que el sonido gana gana riqueza porque los canales los van limpiando uno a uno y van consiguiendo sonar de una forma muy limpia con mucha dinámica con mucho cuerpo de equipos como el de hoy que a lo mejor no es el equipo más indicado para sonar aquí bonito con cuerpo con mucho ataque con los plugins y si se puede conseguir ese sonido se consigue que el vocal suene muy clarito muy muy aquí delante si los plugins una vez que comiencen a usarlos no querrán dejarlos ya verán después cuando les toque un directo en el cual no vayan con plugins se extraña se extraña mucho sinceramente bueno señores por aquí lo dejamos hoy espero que les haya gustado el cuarto briefing creo que es este en directo el tercero si no me equivoco y luego luego pondré pondré el directo también en el concierto en el arranque así van viendo un poquito los disparates que hacemos aquí y cómo nos divertimos ok gente gracias hasta luego gracias